Alianza Republicana, Nacionalista de El Salvador Alianza Republicana, Nacionalista de El Salvador Presente, presente, por la patria Libertad se escribe con sangre, trabajo con el sudor Una voz, sudor y sangre, pero primero el Salvador Una voz, sudor y sangre, pero primero el Salvador Cuando en la amada patria, extrañas voces se oyeron Los nacionalistas surgieron diciendo así Patria sí, comunismo no, patria sí, comunismo no Libertad se escribe con sangre, trabajo con el sudor Una voz, sudor y sangre, pero primero el Salvador Una voz, sudor y sangre, pero primero el Salvador El Salvador será la tumba donde los rojos terminarán Salvándose aquí, América, nuestra América inmortal ¡Arena!